¡Lloraré! 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 ¡Lloraré las penas! ¡Lloraré! 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 ¡Llor de ese corazón ilusional Si te encuentras la noche a ser bien Que hay que comenzar en el canal En salir a la cama Que me iluminó la forma ¡Vamos! ¡Hola! ¡Une vida, bulería! ¡A la hora de la gloria! 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 ¡Me mantendríamos cada día! ¡Bienvenido ahora a la gloria! ¡A la gloria de mi! ¡A la gloria de la gloria! ¡A la vuelta encadenado! ¡Existiendo de pasión! ¡A la gloria! ¡Sin amor y emocionada! ¡Siega con la lágrima! ¡Quiero un gran dolor! ¡El perfume del proyecto! ¡Quiero respirar! ¡Esa mano que cae en tu mirar! ¡Siega con tus sueños! ¡Todo y montada! ¡Quiero ser tu gano y de vuelta! ¡A la gloria de la gloria! ¡A la gloria de la gloria! ¡A la gloria de la gloria! ¡Has hecho tu gano y de vuelta! ¡En tu mirar! ¡A la gloria de la gloria de la gloria! ¡Oh, en tu mirar! ¡A la gloria de la gloria! ¡Gracias! ¡Gracias!